En la paz, asambleístas oficialistas y opositores califican de acertadas las medidas anunciadas por el gobierno de transición. Desde la Asamblea Legislativa, el Movimiento al Socialismo destaca las medidas asumidas por el gobierno para frenar la expansión del coronavirus. Pedirá al Ministerio de Trabajo que haga seguimiento de las disposiciones. Todo tema que vaya en prevención de combatir esta pandemia, estamos nosotros viéndolo con muy buenos ojos. Yo creo que la población boliviana lo que espera es que todas sus autoridades se unan y puedan trabajar en torno a poder prever este virus en nuestro país. El decreto supremo que ha emitido es necesario que se socialice a través del Ministerio de Trabajo, fundamentalmente, porque es el ente que tiene que ver que se regula y se cumple. Se cumple estos decretos que emite la máxima autoridad ejecutiva, en este caso la presidenta. Demócratas afirma que las nuevas restricciones buscan proteger a la mayor cantidad de ciudadanos bolivianos, pese a los impactos en la economía informal. A lo mejor incluso algunos conflictos sociales de la población que vive el día a día, pero nosotros hacemos un llamado a la población boliviana que el día de hoy debemos todos asumir la responsabilidad mayor de precautelar la vida de absolutamente todos los bolivianos. Desde este 18 de marzo las jornadas laborales se reducen, el servicio de transporte público trabajará hasta las 16 horas y la circulación de vehículos particulares se restringe desde las 18 horas.